Esta pregunta es fuera de la que vamos a hacer. ¿El problema de las elecciones es también un problema político? ¿Es también un problema de la política? Yo creo que sí. ¿Puedes decir? Sí. También es un problema de la política. De las políticas institucionales es un problema. Las autoridades de la AFA son autoridades que vienen de la política. Angelici es de la política. El Chiquitapia es de la política. Moyano es de la política. Es decir, la política está metida también en la conducción. Si vos tenés una mala conducción en una empresa, ¿qué podés esperar para abajo? Y bueno, que las cosas no anden bien. ¿Sampaoli también es político? Sampaoli también es político. Me emparentan con... Yo creo que hay una parte, una cuota parte muy grande de la política. ¿Cuánto hace que venimos hablando de que Julio Grondona va para un lado, va para el otro, hace negocio con la política, hace negocio con la empresa, pone uno, saca otro, maneja la bolilla? O sea, bueno, todo tiene que... O acaso, o acaso no se reunía con Cristina el señor Grondona. Y eso no es hacer política, eso es hacer política también. Rescindió un contrato unilateralmente con torneo de competencia por los derechos televisivos. Por una cuestión política. Y fue y arregló con Néstor Kirchner. Eso también es hacer política. Se comió un juicio que todavía está, no sé, está cajoneado en Comodoro Pia hace un montón de años. Pregúntenle a los españoles, pregúntenle a los ingleses, cómo han solucionado los problemas de su fútbol, qué medidas han tomado, y todos le van a decir lo mismo, nos hemos apartado de la política. Estas son instituciones independientes que manejan su negocio, pero lejos de la política. Cuando estaba la política, en España teníamos a los barra bravas, que allá le llaman los... Ultras. Los ultras. Los ultras. Y ustedes en Argentina tienen los barra bravas. Vinieron los ingleses, vos lo contaste hace como cinco años acá. Sí. Vinieron los ingleses a darnos una clase de cómo eliminar la violencia. Cuando vinieron y se dieron cuenta... Y la esposa de Andar vino. Claro. Cuando se dieron cuenta que los barra bravas también formaban parte de los equipos de punteros que participaban en los actos de la política y dijeron, señores, está la política en el medio, esto no tiene solución. La conclusión fue, muy linda la carne, muy buena la chica, pero no tiene solución. Pero no tiene solución. Pancho Ibáñez tenía razón, todo tiene que ver con todo. Cuando la cosa está mal arriba, no hay ninguna razón para que deje de estar mal abajo. Al contrario, está todo dado para que también se traslade abajo. ¿Cuáles son los méritos del Chiquitapia para ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en un momento donde todos decían en el país que era necesario una renovación? ¿Cuáles son los méritos? Ninguno ser el cuñado de Moyano que transó con Angelisi... El yerno, perdón. El yerno de Moyano que transó con Angelisi y Angelisi es un hombre de Macri en la Asociación del Fútbol Argentino para que Tinelli, rival supuesto de Macri, no tome una institución para comenzar a crecer también en la vida política. Porque la AFA es un trampolín de la política. El fútbol es un trampolín de la política. Entonces quedamos entrampados en que la política pudre todo. Porque nuestros queridos amigos, nuestros representantes, los políticos, a los que elegimos nosotros, han sido los encargados de desvirtuar a la política, de llevarla a un terreno donde la política no debe estar. ¿Saben cuál es ese terreno? No, el terreno de los negocios. Cuando la dirigencia argentina trasladó a la política, ya entrado los años 80, al terreno de los negocios, perdimos absolutamente todas las batallas habidas y por haberlas. Todas las perdimos. Entonces comenzamos a perder décadas, comenzamos a comer relatos y Sampaoli se convierte también en el final de otro relato. El relato progre de Sampaoli. ¿Qué era solamente eso? Un relato. Lo vimos en la cancha. De todas formas, si ayer el argentino hubiera ganado y hoy la clasificación sería una realidad, todo eso que estás contando que es absolutamente cierto, va por abajo de la alfombra. Porque así funciona. Como han pasado los últimos 40 años. Porque así funciona nuestro país. Hasta que no chocamos, no nos damos cuenta que estamos manejando mal. Es decir, nos pasa a nosotros. Usamos el auto y vamos con el WhatsApp. Hasta que no nos chocamos, no nos damos cuenta de que no se puede manejar con WhatsApp. Mientras tanto seguimos, va todo bárbaro. Y acá, mientras hacemos un gol, no pasa nada. Si este se chorrea no sé cuánto, el otro tanto otro. No pasa nada. Mientras hagamos el gol. Porque vivimos con esa pequeña, humilde, pobre, flaca y escasa zanahoria que no nos lleva, obviamente, como lo podemos ver en todos los ámbitos del país, no nos ha llevado a ningún lado. Absolutamente a ningún lado. Hoy vivimos discutiendo los mismos problemas de hace 60 años. Los mismos problemas de hace 60 años. El fútbol es un reflejo. La política es un reflejo. Nosotros somos un reflejo de esta sociedad que no hemos podido ni construir, ni cuidar, ni mejorar, ni nada. Somos los culpables de todo lo que nos pasa. Somos los culpables de todo lo que nos pasa. Pero yo identifico ahí adentro a un factor que es la política, que es el desequilibrante. Es el factor desequilibrante. La política donde mete la cola, mete el veneno. Y ahí estamos todos perdidos. De todas formas, yendo al partido de ayer, digamos, Argentina pierde por demérito propio, digamos. Sí, sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque por defección propia, digamos, porque cometió errores, porque no fue un equipo sólido. Yo creo, lo vamos a comentar al partido, pero hasta el de error de caballero, el partido estaba absolutamente equilibrado. Pero digo, desmérdito... Pero, disculpa, te interrumpan esto, va aquí. Ponete la mano en el corazón. Viendo lo que hemos visto, habíamos visto de la selección argentina. No teníamos todos en el fondo la sensación de que este equipo no andaba. No, Lagarto, cuando un equipo no tiene solidez colectiva, depende de las respuestas individuales. Este equipo no las tuvo ni contra Islandia, ni contra Messi y Rubén, el arquero se asombró en contra. Pero digo, ¿sabes por qué es el demérito propio de este equipo de ayer? Porque todas esas cosas que vos estás enumerando, que son parte de la historia argentina, estos muchachos que forman parte de la selección no las conocen y no les importa porque juegan todos afuera. Sí, sí, obviamente. No tienen esa concepción de que son parte de un cajón de manzanas poderosas. No, porque son privilegiados, que no conocen de nada. Por eso digo, el error y la derrota de ayer les corresponde solamente a este grupo de jugadores. O sea, este plantel, más allá de todas estas cosas que estamos enumerando, que son en Argentina absolutamente ciertos. Pero es imposible que se mejore el rendimiento de las selecciones con esa conducción. Porque esta conducción que está hoy cree en eso, porque forma parte de este proceso. Este proceso, San Paoli, pobre San Paoli, le ha tocado bailar con la más renga, a lo mejor es un gran técnico, lo que sea, pero él se adaptó, se condicionó, se sumó y aceptó las condiciones de este proceso. Y ahí quedó entrampado. Entonces, los creadores de este proceso, desde Macri, San Paoli, Moyano, socio allí en esa instancia, socio, Chiqui Tapia, y todo lo que viene para abajo, son todos responsables. Es imposible modificar algo con los mismos protagonistas. Es imposible. Imposible. Lamentablemente, es así. Y será capaz, o seremos capaces de modificar eso, los dirigentes del fútbol. Hay muchos dirigentes del fútbol que tienen instituciones muy buenas. Presidentes de clubes que hacen funcionar los clubes muy bien. Hay otros que son, la mayoría son unos tránsfugas tremendos. Pero hay muchos que tienen instituciones sanas, bien ordenadas, prolijas, inteligentes. Compañamos que el parto de esto, de esta última instancia, de la contratación de San Paoli vino de nalga, cuando tuviste que poner dos millones o no sé cuántos, muchos millones de dólares para desvincularlo del Sevilla. Cinco técnicos en cuánto tiempo. Sí, tres en el último proceso. Bueno. En la última etapa clasificatoria. Bueno, todos... Pero digo, la plata que tuviste que poner para romper un contrato. Todos fueron víctimas de lo mismo. Y ahora están sacando cuentas porque quieren romper este contrato que cuesta 20 millones de dólares. En una institución que vemos ahí está totalmente fundida. Todos los técnicos han fracasado con este plantel. Entonces, el problema es de los técnicos o el problema del plantel. Digamos, este plantel jugó tres finales tampoco. Sí, también, pero han fracasado. Digamos, al punto de decir, sí, está bien. Pero, la verdad, tú hay que jugar tres finales. Está bien, hay que jugar. Hay que jugar tres finales. ¿Por qué crees que juegan una final de la Copa del Mundo, juegan cualquiera? Hemos jugado tres finales. Pero, ¿y por qué se comen los técnicos? No, porque a lo mejor nos faltó la guinda de la torta, porque volvamos a hacer un poco de historia. Si la pelota de Reyes en vez de pegar el palo en el Monumental entra, estaríamos hablando del fracaso de Menotti. Digamos, tampoco podemos justipreciar el éxito o el fracaso de un grupo de jugadores solamente porque no son campeones del mundo. Tres finales jugaron y llevaron el fútbol argentino a lo más alto del firmamento internacional. Acepto tu planteo anti-exitista. Pero también vos deberás aceptar que algo pasa. Que este mismo plantel se come cinco o seis técnicos. Se los come, se los devora. Algo pasa que nadie aguanta. Yo también pregunto, en la cabeza de Messi, ¿vos crees que Messi se levanta para fracasar? No, seguro que no. La gente puede creer que Mascherano, que para mí no se salva de este incendio. Un tipo de 34 años, el último mundial, ¿se va a levantar para fracasar? No, seguro que no. Pero este grupo de jugadores se levantaron ayer para ganar este partido. Se levantaron, pero se ve que no pudieron. Algo pasa. Algo pasa. Messi juega bien allá y acá no juega bien. ¿Por qué? Porque no supieron todos los técnicos que debonan. Algo pasa. Ninguno le armó una estructura como para que él definitivamente fuera el Messi que es en el Barcelona. ¿Y qué? ¿Viste lo que dijo? La culpa es estructural. No es solamente de un jugador de fútbol. ¿Viste lo que dijo un agüero cuando terminó el partido? Sí, no, pero eso es una... Le hicieron una mala pregunta del periodista. Es una mala leche del periodista. Es una mala leche del periodista que le preguntó, porque San Paolo les hizo cargo de todo. Dijo, yo no tuve la culpa, mi proyecto fracasó, yo tengo la culpa de todo y fui y le preguntó al revés. Sí. Entonces, indujo para que después el cunagüero fuera al vetorio, si yo soy el cunagüero. Y viene y me dice, el lagarto me dijo tal cosa de vos. Entonces, entro yo al canal y lo primero que hago, lo increíble, porque digo, loco, ¿qué estás hablando de mí? Decídmelo en la cara. El tipo le preguntó al revés y generó un problema interno que hoy puede tener la selección, aunque estuvieron hablando y creo que pusieron las cosas en su lugar. Pero digo, para aquellos exitistas, y yo no lo soy, tres finales convierten en este grupo de jugadores que nos ha representado en los últimos años, en fracasados y jugaron tres finales. No sé, entonces, ¿cuál es la medida del éxito? Si ese es el mensaje para un pibe, para un chico de la escuela, que solamente tiene que sacar 11 puntos cada vez que va a rendir, y si viene un tipo y se saca un 8 y le mete un voleo, entonces quiere decir que el mensaje es muy feo. Es muy malo. En este último tramo, Argentina ha ganado todo por azar. En esta última clasificación, por suerte. Contra Ecuador. Dependiendo de resultados ajeno, como hoy. Sí, dependiendo de un solo jugador. Como hoy, dependiendo de un solo jugador, digamos. Sí, es cierto. Esperanzados en el azar. Sin jugar bien. Sin jugar bien. Bueno, ahí está la problemática argentina. Todos somos, todos sabemos de fútbol, todos opinamos, qué sé yo. ¿Y la encuesta? ¿Ibamos a tener encuesta o no? Ah, sí, la encuesta, la encuesta, la encuesta. La encuesta de hoy es un poco esto. A ver, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted? Yo le doy por ahí un toque político. Con el resultado de ayer, ¿quién piensa que es el responsable? ¿Quién se tiene que hacer cargo de esto? ¿A quién lo ve? Jorge Sampaoli, que él se hizo una autocrítica muy interesante, pocas veces vista. Salió el técnico, se hizo cargo de todo. Eso es, está bien. ¿Te puedo agregar algo? Sí. Es el único que quiso agarrar a la selección. Sí, sí. Porque el Cholo Simeone, que hoy habla, ahí boquea y manda whatsapp a la burgo. Oye, pero Lagui... Hoy critica y no quiso agarrar a la selección. Lagui, pero volvemos a lo mismo. ¿Basta con que solamente reconozca? Y bueno, pero es un gesto, pero es un gesto importante. Es un gesto importante. El Cholo Simeone, perdón la expresión, se caga. No, no quiso venir porque no quería a lo mejor transar o lidiar con todas esas cuestiones que planteaba el lagarto antes también, de la política, de los barra brava, etc. Bueno, a ver, Jorge Sampaoli es el responsable. Lionel Messi, que es el capitán, el referente, el mejor jugador del mundo. Tiene una cuota aparte de responsabilidad que ayer no se lo vio por ningún lado. Armas un lío acá adentro, Lagarto, están todos... Y sí, que se peleen, yo creo que se peleen. O los jugadores. O todos los jugadores. O los jugadores. O todos los jugadores, sí, ahí tendría que ser todos los jugadores. O todos los jugadores, acá está el grupo de amigos, el club, como le llaman, la mafia, el vestuario. El equipo. El equipo, claro. Que dicen que ellos le armaban el equipo a Sampaoli. Bueno, hay muchos que dicen eso. Hay muchos que dicen eso. Hay otros que no, yo lo escuchaba a Enrique esta mañana y decía, ¿qué van a armar los jugadores? ¿Cómo vamos a armar? Bueno, también él jugó con Diego Maradona. Dice que es imposible mantener un plantel donde los jugadores no le hacen caso al técnico. Y dio varios ejemplos de Sampaoli. Que Sampaoli daba órdenes y que los muchachos no le daban bolitas. ¿Eso dijo quién lo dijo? ¿Enrique? Enrique, el negro Enrique. Bueno, a ver, ¿quién cree usted que es el responsable? ¿Sampaoli, Messi, por su condición de mejor jugador del mundo, líder, capitán, qué sé yo, pobre Leonel, o los jugadores? Bueno, usted puede votar a través de arroba Centromedia TV, ya que estamos discutiendo. Los tres, ¿no hay una cuarta opción? No, no, hagamos catarsis. Hagamos catarsis, así a las 12 estamos libres. La cuarta opción tendría que decir A, B y C son correctas. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Todos tenemos que ser nigerianos.